Es preciso señalar que la familia Caballeros Templarios es una organización criminal que busca su expansión y lucro mediante las prácticas de diversas actividades ilícitas vinculadas principalmente al narcotráfico. Utiliza mecanismos de control social como la violencia e intimidación para consolidar sus operaciones. Cuenta con una estrategia mediática para posicionarse en la opinión pública, mientras que en su operación y organización ha buscado tener arraigo y apoyo social. También se ha llevado a cabo el aseguramiento de más de 5.2 millones de pesos y más de 1.2 millones de dólares. Con esas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Federal refrenda su compromiso.